Saludos, en este tiempo para Dios comentamos el Evangelio de San Mateo capítulo 6 versículos del 7 al 15. Jesús dijo a sus discípulos, cuando oren no hablen mucho como hacen los paganos, ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien que es lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes oren de esta manera, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. El texto que hoy meditamos tiene como centro la oración del Padre nuestro. La oración en la que Jesús nos muestra su manera de relacionarse con el Padre, para que también nosotros nos relacionemos de igual forma. Una relación muy diferente a la que vivían los paganos, porque es una oración en la que llamamos a Dios Padre. Una oración en la que actuamos como hijos, y digo más, hijos amados, capaces de vivir en fraternidad, capaces de vivir los unos con los otros como hermanos, como los hijos de un mismo Padre, como los frutos de un mismo árbol, como el agua de una misma fuente. Por eso es que Jesús nos enseña a decir nuestro. Un Padre que al pedir que sea santificado su nombre, estamos pidiendo que sea conocido, reconocido por todos, para que todos podamos vivir la gracia de su reino, que se traduce en la manera de vivir fraternalmente, manifestando gestos de justicia, de gozo, de paz. Un Dios que al pedirle que se haga su voluntad, no es pedirle que nos convirtamos en robots, sino que en cada uno de nosotros, en ti y en mí, se realice su proyecto, haciéndonos capaces de reproducir en nuestras vidas y nuestros actos la imagen del Hijo, el Hijo que se entregó para salvarnos, para dar vida. Un Dios que sabe lo que necesitamos antes de que se lo digamos. Que está pendiente de nuestro alimento, el alimento material y los medios para conseguirlo, pero también el alimento espiritual, el alimento que da vida eterna, el alimento que es Jesús mismo. El Padre nuestro es la manera de relacionarnos con un Dios que es el dador de todo bien, que nos perdona, poniendo de antemano que ya perdonamos primero a los que nos ofenden. Un Dios del que, reconociendo nuestra pequeñez, voluntariamente nos hacemos dependientes, dependientes de su misericordia y de su poder, para no caer en las tentaciones, para que nos libre de todo mal. Señor Jesús, gracias por mostrarnos la manera de relacionarnos con el Padre, con el Abba, ese Padre cercano, cariñoso y pendiente de nuestras necesidades. Que anhelemos cada día dirigirnos a Él, que anhelemos cada día vivir en Él, relacionándonos con Él como hijo y con los demás como hermanos. Y permite, Señor, que mañana, aquí mismo, podamos tener otro tiempo para Ti. ¡Gracias! ¡Gracias!